Comparten la Amazonía que concluyeron en algunas propuestas para el desarrollo sostenible y la protección de los pueblos indígenas de la región amazónica. Vamos a revisar algunos detalles de este encuentro internacional al que asiste el presidente Luis Arce Catacora. Tomando en cuenta que un 17% de la Amazonía latinoamericana está en riesgo, los países que la conforman, Brasil, Bolivia, Colombia, Ecuador, Guayana, Perú, Surinam y Venezuela, se reúnen en la ciudad de Belém do Pará, en la cumbre amazónica, con el objetivo de consolidar una posición unificada sobre la preservación del bioma que será presentada en la próxima cumbre mundial del clima, COP28, a desarrollarse en noviembre en los Emiratos Árabes Unidos. Juntos, su suelo y su vegetación almacenan 200 millardos de toneladas de carbono, lo que la hace esencial para tener un clima estable en todo el planeta. En ese marco, Bolivia participa del encuentro de mandatarios donde el presidente Luis Arce, mediante sus cuentas oficiales, señaló Nos dirigimos a la cumbre de la Amazonía en la ciudad de Belém, Brasil. Debemos consolidar acciones integradas y sostenibles de cooperación transfronteriza para preservar nuestra región amazónica. Pensamiento que se ratificó en su intervención, donde también señaló que el capitalismo es el principal modelo que atenta contra la naturaleza. El capitalismo está poniendo en riesgo a sus dos fuentes de generación de riqueza, a la humanidad y a la naturaleza. Sus formas de generación de excedentes tratan de extraer el mayor provecho de la fuerza de trabajo y de evitar las condiciones para su reproducción. Y al mismo tiempo, de explotar a la naturaleza pensando como si esta fuera infinita. El Tratado de Cooperación de 1978, firmado entre los países, sería la base estratégica para definir la postura unificada. Además de preservar la biodiversidad de la Amazonía, también se precautelará los derechos de los pueblos indígenas que habitan en el interior de la misma. Millares de aldeas y pueblecitos por toda la Amazonía. Son 400 pueblos indígenas que hablan más de 300 idiomas. Para entender este lugar, tenemos que oír a quien ya conoce el lugar. El primer mandatario de Bolivia también señaló la deforestación que avanza de manera avanzada a nivel mundial y cómo la Amazonía, amenazada, va generando una crisis climática mundial. La Amazonía se enfrenta a una serie de desafíos climáticos, como sequías más intensas y prolongadas cada vez, patrones de lluvia alterados y un aumento de la frecuencia e intensidad de los incendios forestales. Por esto, la importancia de asumir acciones inmediatas para defender y precautelar la Amazonía. Como Bolivia, impulsamos la creación de un mecanismo de presidentes, el cual pueda reunirse periódicamente con el propósito de darle una mayor institucionalidad y fortalecimiento a la OTCA. Asimismo, destacamos y agradecemos que se haya establecido la pertinencia de un mecanismo de pueblos indígenas de la Amazonía. Esto es un reconocimiento a la sabiduría ancestral de los pueblos indígenas y su papel fundamental en la conservación de la biodiversidad y el conocimiento sobre los ecosistemas. Es muy importante revisar algunas de las líneas que ha propuesto el gobierno de Bolivia en esta cumbre amazónica. Por favor, le pido preste atención al siguiente.